El vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, participó de un ampliado con pobladores de Misque en Cochabamba. Convocó a la unidad por la estabilidad plena de las nuevas juventudes. Cada región, cada sector, cada municipio, siempre se escucha unidad en todo sentido. Hermano presidente Evo, para dar impune de que la etapa compromiso bastante hacia el proceso, hacia el instrumento. El vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, participó de un ampliado en Misque, Cochabamba. Organizaciones sociales recibieron a Rodríguez la jornada del jueves. Tanto en las luchas, tanto en las calles, por supuesto también en el voto electoral, en los momentos donde tenemos que demostrar nuestra vocación democrática, siempre de Cuchincha. En el ampliado, Rodríguez convocó a sectores a la unidad para poder garantizar estabilidad en todos sus sentidos para la población. Muchas felicidades por ese compromiso de unidad, por ese compromiso de lucha para el proceso, para el instrumento, hermanos y hermanas. Ampliados, reuniones, concentraciones permanentemente, compañeros, de manera inclaudicable. Todo para que estas nuevas generaciones jóvenes, en plena estabilidad, causa curapa. ¡Gracias!